muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá por favor no olvides suscribirte para este vídeo lo que te traigo es básicamente cómo configurar listas de acceso sobre el servicio ftp y sobre el servicio smt paypal que son los de correo electrónico entonces no siendo más por favor no olvides suscribirte y empecemos entonces teniendo nosotros como tal ya en nuestra topología vamos a ver que nos que ejercicio falta nos dice islas del rosario ejecuta gestión remota de dispositivos sólo en nevados pues vamos a decir ah bueno nevados ya no es un computador va a coger la dirección ip de él simplemente y luego a decir a venga este vamos a cambiarlo por un servidor y vamos a utilizar el servidor de ftp listo antes la vamos a decir fa 0 3 y lo vamos a conectar a fa 0 0 vamos y miramos primero la dirección ip configuramos la dirección ip y dejamos la puerta de enlace que teníamos y perfecto hasta ahí vamos bien listo lo siguiente que vamos a hacer es activar el servicio como tal vamos a la pestaña de servicios y en la pestaña de servicios activamos el ftp entonces le vamos a decir a ok hay un ftp y acá tenemos los archivos pues que se manejan sobre el ftp entonces si yo puedo poner o sacar un archivo del ftp perfecto ahí ya va a tener y voy a ir a unicentro y en unicentro voy a poner otro servidor entre el servidor que voy a poner es un servidor de correo electrónico pues vamos a quitar este acá este computador antes de quitarlo pues voy a coger le voy a copiar la dirección control c y voy a pegar el servidor entonces vamos y cogemos este servidor y le decimos a bueno el servidor tiene esta dirección obviamente él me copia la que tenía pero pues se la cambiamos y le voy a decir ok entonces vamos a ir al fa 0 3 y el fa 0 3 al fa 0 0 perfecto y luego de eso nosotros vamos a ir a servicios como a mirar que ftp pues éste ya no debe estar activado el ftp pero vamos a activarle nosotros realmente el de email pues yo le voy a decir a ok tengo los dos servicios activados y mi dominio va a ser en pepe puntocom listo y le voy a decir a bueno dentro del dominio hay un usuario que se llama javier y el password es 1 2 3 4 entonces me quedó pepe puntocom javier y un 2 3 4 como como contraseña listo perfecto entonces ya tenemos el dominio y toda esa cuestión lo siguiente que vamos a hacer en este caso es vamos a lograr un un usuario en ese servidor ya tengo los servidores lo que debo hacer es ir y darle los permisos necesarios para que él funcione entonces lo primero que vamos a hacer es vamos como realmente necesitamos pues vamos a leer la lista de acceso y dice islas del rosario ejecuta la gestión remota en los dispositivos de parque de los nevados entonces islas del rosario únicamente vamos a darle permiso a islas del rosario para que pueda ejecutar como tal el 20 y el 21 al servidor ftp entonces vamos a ir y vamos a entrar vamos a decirle enable y voy a darle do show access list para que le voy a dar ese do show access list para verificar entonces vamos a decirle acá mentiras show access list porque no estoy dentro del configure terminal pues vamos a mirar cómo se llama la la lista de acceso se llama web entonces yo voy a decirla bueno sobre esa misma voy a permitirle el paso a ese servicio entonces yo le voy a decir a bueno con terminal y luego le vamos a decir ip access list esa lista de acceso es una lista de acceso extendida y la lista se llama web y ya entra la lista de acceso y luego de eso yo voy y miro entonces miramos que él realmente tiene la 10 la 20 y la 30 o sea que yo simplemente puedo entrar sobre la 40 sin ningún problema y yo quiero entrar en un número anterior le puedo decir 15 y ahí ya les estoy diciendo que entre entre la 10 y la 20 recordemos que siempre se van a ejecutar en orden descendente listo pues yo le puedo decir bueno la 15 es que permita listo entonces le vamos a decir que permita a quien vamos a decirle que permita el tcp listo de quien de islas del rosario que es islas del rosario no me acuerdo voy a mirar y dice islas del rosario sí entonces cuando el origen sea islas del rosario pues básicamente cuando sea host 192 168 110 que es islas del rosario el hizo perfecto le vamos a decir cuando sea de host 192 168 punto 100 punto 10 perfecto y mi destino sea 192 168 0 11 nosotros vamos a cambiar el nombre le vamos a poner acá ftp listo y mi destino sea el ftp entonces yo le voy a decir 192 168 110 y el destino sea host vamos a voy a dirigirlo acá un poquito lo va a poner más pequeño para que podamos ver las direcciones digamos lo que estamos configurando de 192 punto 168 punto 0 punto 11 y me equivoqué puse comas punto 0 punto 11 perfecto y le vamos a decir que cuando sea igual a quien cuando sea igual al puerto 20 porque el 20 porque el puerto 20 realmente es el que me controla 20 y 21 son los que me controlan el el file transfer protocol entonces en este caso lo que yo le estoy diciendo como tal a la computadora es que se pueda conectar por ftp al servidor listo entonces él ya me va a permitir esa conexión listo perfecto pues ya tendríamos ese pedacito que permite a islas del rosario entrar por ftp lo siguiente que vamos a ver es todas todas la lan de cartagena lee correo en cualquier no de bogotá pues perfecto nosotros vamos a ir a decirle listo es toda la lan de cartagena entonces nosotros vamos a darle vamos a ir a listo permit el origen el origen realmente es toda la red de cartagena entonces va a ser 192 168 punto 100 punto 0 y en ese caso nosotros vamos a tener toda la lan de cartagena entonces antes de eso me faltó el protocolo entonces yo le voy a decir tsp espérenme que me quedo mal acá permite tsp 192 168 puntos 100 punto 0 para decirle que es toda la lan entonces sabemos que es el inverso de la máscara de subred y luego de eso le vamos a decir listo ya tenemos realmente el origen y cuál es el destino entonces el destino le vamos a decir a el destino es este servidor que vamos a decir que es el servidor de email a escribirle a cada servidor de email entonces en ese caso vamos a decirle a bueno cuando vaya específicamente para 192 punto 168 punto 200 punto 11 y en ese caso nosotros le vamos a decir que que sea igual a los puertos vamos a ver qué opciones nos da y miren que a él nos dice pop 3 y smtp que es lo voy a decir a bueno que permita cuando sea pop 3 en ese caso permítanlo y en el otro caso es le doy flecha arriba voy a volver a escribir el mismo permiso pero le voy a decir por por dejar pasar el otro protocolo de correo que es smtp entonces en este caso ya voy a poder conectar toda la lan por pop 3 y por ese mtp listo y con eso realmente nosotros vamos a ir le damos duro un incómpico vamos a mirar que la política está aplicada realmente dónde debe estar la política aplicada en esta interfaz en la giga 0 0 de entrada porque recordemos que todo este tráfico va entrando como tal a la giga 0 0 entonces vamos y miramos interfaz giga 0 0 vamos a mirar la giga 0 0 y vemos que se está aplicando la política como entrada con esto ya básicamente hemos finalizado el tutorial si nos falta pues probarlo entonces espero que haya sido algo de ayuda vamos a probarlo entonces simplemente vamos a decirle islas del rosario islas del rosario puede entrar por ftp entonces nosotros le vamos a decir a islas del rosario que entre por ftp tiras por acá en el common prompt ftp y le vamos a dar la dirección del ftp entonces la dirección del ftp para este caso es 192.168.0.11 y vamos a ver que él está intentando conectarse vamos a ver si él se conecta como tal dice que no hay paso pues vamos a intentar vamos a ver qué pasa en la simulación cuando mandamos ese ftp entonces darle control c y vamos a volver a intentar hacer ese ftp y vamos a dejar que la simulación corriente es como a ver si la lista de acceso nos está evitando la conexión contra el servidor pero vemos que realmente el servidor si miren que la lista de acceso lo deja a pasar perfecto y vamos a ver qué problema hay en la de vuelta vamos a mirar en este caso el servidor 192 168 011 vamos a mirar que él tenga activo el ftp entonces él tiene el ftp perfecto lo que pasa es que tenemos cisco cisco ok vamos a darle real time y vamos a darle un poquito de tiempo a ver si era simplemente eso listo le vamos a dar control c le vamos a dar ftp 192 168 011 y vamos a ver qué pasó en este caso entonces y 192 168 011 vamos a ver las direcciones 192 168 011 perfecto miren que no le moví realmente nada realmente era tiempo listo entonces él ya está respondiendo bien entonces ya me pide usuario contraseña cisco cisco y ya me dejó entrar listo entonces ya vemos que desde islas del rosario estoy ingresando ahora voy a mirar si desde san felipe estoy ingresando entonces vamos a ver vamos a ir a command prompt y vamos a decirle lo mismo ftp y la dirección que es la dirección del servidor es 192 punto 168 punto 0 punto 11 entonces vamos y vemos que él realmente no me deja conectar a ftp listo entonces ahí nos damos cuenta que ya la parte del ftp de tener acceso únicamente desde islas del rosario ya está funcionando entonces vamos a darle control c y acá vamos a volver a entrar para que se den cuenta que funciona listo perfecto muchachos acá que falta para que no se haga más largo el vídeo ahí ya está funcionando simplemente es crear los usuarios y pegar los usuarios acá y en ese caso ya estaría funcionando toda la configuración listo espero que haya sido un vídeo de utilidad que te haya servido para entender las listas de acceso por favor no olvides suscribirte que dios te bendiga bendiciones y hasta luego